Hola papá, señor, ya te lo vas a hacer. Hola, aquí en la casa. Hola. ¿Qué es lo que te gusta más? Vamos a hacer calo y algo. Vamos a hacer qué? Calo, vamos. Vamos a hacer un vuelo de la casa. Vamos a hacer un vuelo de la casa. Vamos a hacer un vuelo de la casa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.